La pelota en poder de Conesa, abre Conesa para la banda donde está Montilla, Montilla, se ha adelantado Simone, insiste en su ataque el equipo local que pierde por 2 goles a 1 Y lo que pasa es que el equipo está encerrado Sigue insistiendo en su ataque por esta banda izquierda, donde ahora ha recibido a la Moff, a la Moff con la pelota, juega para Damiani, Damiani, Damiani busca Segarra, Segarra, no llega la pelota, Segarra, porque ha cortado el defensa con la mano, Sayago ha cortado con la mano El jugador le quita la tarjeta al árbitro, se va a la banda No entiendemos No entendemos nada, KL, yo soy de Cas Limón Señores, increíble actitud del defensa, no entendemos Que disparate